Hola, buenos días bellas comadritas, ¿cómo están mis bellas amiguitas hermosas? Yo soy Piaica y me encanta volver a saludarlas nuevamente a través de esta cámara. Bueno, pues el día de hoy es viernes 5 de agosto del 2022 y bueno, pues hoy toca ir a la despensa al mandado comadritas bellas, entonces pues me voy a cambiar, hoy me voy a estar poniendo esta camisita roja que no es mía comadritas, es de mi esposo, pero yo me la puse y también voy a estar poniendo mi cinturoncito que ya está bien viejito, miren que descarapelado está, es el único que tengo así que me lo voy a poner. En uno de estos días cuando ya salga de los gastos de mis pequeños, pues ya me voy a comprar un cinturoncito nuevo porque ahorita tengo muchos gastos con ellos y bueno, pues me voy a poner mis tenisitos que estos sí me los acabo de comprar hace poquito y pues ya estamos listos para irnos aquí al tianguis, mi pequeña ya está aquí arregladita también con sus gafas de sol de la Hello Kitty y pues ya, vámonos al mercado. Ya vamos de salida comadritas, vamos para, vamos a comprar, vamos al mandado y pues de por ahí vamos a, pues a comprar la mochila de los niños que ya, 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 ya están próximos a entrar a la escuela, entonces ya necesitan. Comadritas, hoy hice una parada en Ahorrerán, vine a comprar mi carne y vine a comprar mis tortillas, entonces bueno, ya les había yo platicado que mi refri ya no sirve, he querido mandarlo a arreglar pero también tengo la cosquilla de comprar uno nuevo, ya saben, ya tenía yo el dinero pero me lo gasté en las vacaciones de Acapulco, entonces ahorita estoy viendo los refriadores que hay aquí en Ahorrerán, son estos únicos que encontré y la verdad es que me gustaron bastante y pues ando queriendo animarme a ver si me animo a comprarlos ahorita en este, pues en fin de año, en diciembre. Ahorita en diciembre con lo del aguinaldito, con el ahorro que hacemos, entonces pues tal vez nos animamos a comprarlo, a cambiarlo el refrigerador, pero también tenemos la cosquilla de comprar una recámara matrimonial, entonces estamos en eso, si mandar a arreglar el refri que ya tenemos y comprarnos una recámara matrimonial o aguantarnos con la recámara que ahorita tenemos, que pues no es una recámara como tal pero pues ya tenemos nuestros mueblecitos básicos, aunque sean hechizitos, pero aguantarnos con esos y mejor comprar el refrigerador, porque ven que ya les había dicho que igual quería uno un poquito más grande de verdad, este de $7,990 se me hace muy padre, a ver si hay promociones le digo a mi flaco ahorita en el buen fin a lo mejor bajan unos mil pesos y tengamos la oportunidad de comprarlo un poquito más barato ya que está un poquito más grande que el que tenemos, bueno y pues ya tenemos aquí el mandadito que compramos el carrito semi vacío prácticamente, pero no más de este mandadito, fueron $200 y cacho de dinerito bueno después luego ya me vine para acá, para el internet, para pagar el internet y pues ya después nos regresamos a la casa ya llegamos comadritas, ya estamos aquí en casita, gracias a Dios con mucho bien Ani se va a comer sus panquecitos que no se comió, se los puedes abrir por favor hijo este mi niño pues les está mostrando que pues ya hicimos algunas compras para este nuevo regreso a clases que hasta donde sabemos es el 29 de agosto, todavía no tenemos información por parte de la escuela ni de la maestra pero pues por la información que está saliendo en internet, en google, en la página oficial de la SEP sabemos que pues ya las clases reinician el 29 de agosto, verdad, entonces pues ya nos estamos preparando y estamos haciendo las nuevas compras a mi niño le compramos una mochila nueva, porque si recuerdan que el año pasado pues nada más le compramos una mochila por cierto que salió de oferta en $30 pesos en el ahorrera y aunque todavía está muy buena la mochila, porque... pero no tiene imagen no tiene imagen, es muy sencilla todavía está buena la mochila, porque pues nada más tuvieron como 4 meses en clases presenciales entonces este... y pues la verdad si la cuido muy bien pero la va a aprovechar mi esposo para llevársela al trabajo porque él igual ya su mochila ya estaba dando las últimas de hecho ahorita la que está usando es la que le pertenecía a Ani Ani está usando una que es mía y este... ¿cómo se llama? y pues ya para entrar ahorita a la primaria pues Dan no tenía... bueno si tenía su mochila pero ahorita va... le compramos una nueva y también a Ani porque pues ya es como que la primera vez que les compramos una mochila y de una mejor calidad ellos cogieron estas mochilas de rueditas ¿verdad hijo? esta mochilita es de rueditas ¿verdad hijo? estuvimos buscando mucho porque la verdad es que están caras este... las veía yo que en $400, que en $500 y pues la verdad ni me gustaban tanto porque eran muy chiquitas eran muy chiquitas y pues no tenían estos compartimentos que a mí me gustan estos porque yo no le compro lonchera a mis pequeños entonces que tuviera este compartimento pues para que aquí pusiera pues su topper de su comida ¿verdad? entonces esta mochila me estuvo costando $380 $380 pesitos y también la de Ani de hecho la de Ani es un poco más chiquita si se fijan está un poquito más chaparrita está bien porque ella va a entrar a primer año y Dan pues ya entra a tercer año de primaria va a entrar más mochilas entonces seguramente ya va a llevar más materias más este... pues si más materias va a llevar ya mi Dan este... y Ani pues nada más va a traer va a... con lo... con lo básico que es conocimiento del medio español y matemáticas son las únicas materias que... que ella va a tener ahorita y Dan si ya va a tener que geografía, que historia, que este... eh... lectura lectura, español, matemáticas lo más seguro es que ya le introduzcan el inglés ahorita entonces pues sí ¿porque aún no sé inglés? ¿todavía no sabes inglés? ¿no? entonces pues esta le viene bien porque pues va a llevar más materias está un poquito más alta y esta es la de Ani también costó lo mismo pero creo que ya le arrancó el... el... este... el precio para que luego como vaya a la escuela no se vea feo porque si no pensarán mmm... ay que feo de mí ¿porque no se lo arrancaste así? ah sí verdad dice que qué feo se ve el precio entonces lo arrancó igual costó lo mismo 380 de hecho para la mochila de ella ella me completó con un billetito que le dio el hada de los dientes ¿verdad? Ani comadritas para la tarde estuve comprando hamburguesa pero esta ya se hizo y pizza este... se están descongelando entonces para comer este... un antojito compré 4 hamburguesas estas cuestan 7 pesos de manera individual solo compré 4 porque solamente es para el antojo esta la compré en las 3B es un producto nuevo que acaban de traer porque nunca habían traído de hecho es etiqueta azul es pizza y vamos a hacer la pizza y este... bueno solamente es la base de la pizza ya nada más para que no la rellene después voy a comprar chorizo y jamón y queso para echarle y ya nada más meterla al horno también estuve trayendo carne de puerco de ahí de aurrera miren aquí está a 104 pesos el kilo de la pierna me traje pues lo que es medio kilo se pasó con 56 gramos y me salió en 57 pesos compré mole verde comadritas en el tianguis me salió a 30 pesos el... el cuarto entonces para poder hacer carnita de puerco en este pues en verde en molito verde también traje unos visteces de cerdo igual milanesas de cerdo esta está en 99 pesos el kilo me traje casi 700 gramos y fueron 63 pesos por esta charolita ahí en el aurrera de hecho en el refrigerador todavía tengo pollo este de la semana pasada en el congelador crudo que este todavía no no ya no me dio tiempo cocinar esta semana entonces también traje molito rojo para ese este para ese pollo para el pollito no más me traje medio cuartito porque solo son este poquitas piezas hoy me traje esta cremita comadritas es supuestamente con ácido hialurónico y este pues supuestamente es como para las arrugas vean yo lo que quería era un contorno para ojos porque no tengo nunca he tenido entonces ese sí me anda haciendo falta pero dije esta está buena no más para echarme en los ojitos me traje tres mascarillas estas tres mascarillas y bueno pues también también compré pan ahí en el aurrera para este hamburguesas bimbollos en 25 pesos trae 8 piezas pero este pero solamente voy a utilizar cuatro vea porque no más este no más este traje cuatro carnitas no eran las únicas que había y pues las otras pues voy a tener que comprar aquí en la carnicería unas este pues un poco de carne molida para hacer las este pues las demás hamburguesitas verdad pero este fíjense que cuando empecé a comprar el pan de ahí de ahorrera estaba en 15 pesos ahorita pues ya subió a 25 y bueno pues es mucho más económico que comprar ya el de la conocidísima marca bimbo que ya está como en 40 pesos un paquete de estos vean como me tocó comprar las mochilas comadritas hoy no compré mucho mandado para acumular para guardar para almacenar una vez solamente compré lo que voy a ocupar esta semana sin embargo pues este en las 3b ya no había desengrasante ya llevan como dos semanas que ya no traen desengrasante en las 3b entonces pues lo que este en ahora igual ya no habían traído entonces ahorita que los vi dije no si aprovecho y me llevo de una vez tres por si luego otra vez salen aunque no los vuelven a traer están en 14 pesos estas bolsitas entonces me traje tres de estas dos fueron 42 pesos mi dancito me está ayudando a este a guardar el mandado ve hijo yo también también Ani mientras yo voy filmando él va guardando las cosas ve hijo jeje me traje este café comadritas porque no había es nuevo igual ahí en las 3b de café de aroma café de olla es soluble realmente pero es como el Nescafé amarillo ese que es de piloncillo y todo eso se acuerdan bueno pues este la marca Ricore que es la marca de las 3b pues sacó su línea de ese sabor de café entonces yo me lo traje para probarlo a ver que tal está porque igual ya saben que el café ahorita de Nescafé ya está carísimo el otro día mi hermano me dijo que estaba ya en 100, 110 entonces pues este me costó 45 pesos y pues es un frasco de de 170 gramos hasta eso pues no trae mucho pero pues es algo ¿no? tengo mi trapito con cloro aquí comadritas porque pues les paso el trapito los voy limpiando los productos pues para irlos guardando ¿verdad? y bueno pues también mayonesa porque ya se había acabado mayonesa esta me costó 30 pesos 32 creo y pues igual es de las 3b mayorela a pesar de que siempre compro sopas comadritas este y de hecho tengo así varias acumuladas pues la que más rápido se acaba siempre es el espagueti porque pues nos encanta aquí en la casa ¿verdad? porque lo echamos mucho espagueti y se acaba rápido se acaba rápido entonces me traje estos dos paquetes porque de espagueti no tenía tengo de letras de fideo pues de sopa guadalara y caracol y caracol igual tenemos pero de este no y pues se les antojaba a mis hijos para las albóndigas pero les tuve que dar sopita de codo porque ya no había de espagueti entonces les traje estos a mis niños bueno para todos ¿verdad? dos paquetes para esta semana que comamos abajo de donde está la pizza levanta la pizza y ahí van las sopas hijo ándale ahí me lo tres muy bien cuatro 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 muy bien cinco y cinco cinco lechitas bueno pues traigo cinco lechitas de estas comadritas igual ya saben ni siquiera es leche es producto lácteo pero es la que tomamos con el cereal o para un licuado de fruta ¿verdad? entonces este pues este me traje cinco me gusta la leche no ha subido de precio hasta ahorita está en once pesos me traje igual una bolsa de dos kilos de ahí de este de la sulca ahí en las tres B pues igual no ha subido está en treinta y nueve pesos la bolsa de dos kilos ay también estuve comprando esta es una miel de maple la verdad ni bien cuánto me costó ahorita reviso el ticket este este sabe buena sabe buena para los hot cakes porque este tengo ahora sí harina para hot cakes desde la semana pasada pues es que un paquete si me dura un pues si me dura como para unas dos o tres semanas haciendo una vez por semana ¿verdad? y este y bueno pues ya se nos acabó la mermeladita que me trajo mi esposo el otro día entonces ahora traje esta mieletita para traerle para echarle a los hot cakes ¿verdad? el huevo igual lo compré ahí en las tres B está a dos sesenta la pieza o sea que viene saliendo como en setenta y ocho pesos por ahí así el el kilo de este digo el cono de de huevos estos huevitos los trajo mi papá todavía en la semana entonces los vamos a estar quitando y los vamos a poner hasta arriba y los nuevos que acabamos de traer los ponemos hasta abajo pues este acá y acá ándale hijo y estos acá ándale hijo échale y pues sí vamos este aquí acomodando primero a quién los ándale hijo vamos a pasar el huevito para pues para el la la canasta de los huevos pues y este y sí les digo que me salió como en setenta y ocho pesos el cono de de huevito me sobraron dos manzanas de la semana pasada comadritas estas son de la ahorrera estas sí las compré en ahorrera y son muy bonitas porque la compré con los vales de despensa hace ocho días entonces ahora sí compré la fruta hace ocho días ahí en la ahorrera pero pues ahorita sí me fui al tianguis y compré todo mi mandado ahí este me traje una papaya de este estaba muy grandota está como a trece pesos el kilo y me costó cuarenta y dos pesos esta papaya me traje tres kilos de mango petacón este mango lo conseguí a tres kilos por treinta pesos o sea a diez pesos el kilo y pues ahora me traje eso de fruta los este los manguitos petacones me traje mango 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 manila igual este a tres kilos por treinta pesos está reglándote miren vean el tamaño de mi mano y el tamaño del mango bien voy a tomar una planta está reglándote verdad hijo entonces me traje igual tres kilos igual tres kilos por treinta pesos entonces igual a diez pesos el kilo o sea que básicamente fueron sesenta pesos de puro mango el niño me está ayudando a guardar la despensa normalmente mi flaco es el que me ayuda pero ya cada día mi jovencita está creciendo más verdad ya eres muy fuerte verdad a ver tus músculos ay si eres bien fuerte bueno pues igual me traje de los plátanos estos los encontré a trece pesos el kilo por esta penca fueron diecisiete pesos está baratito prácticamente pues me traje este lo que es este un kilo un poquito más dos plátanos de más y este también trajimos melones estos están a dos piezas por treinta y cinco pesos así que me traje dos pues traje tortillas de ahí de la horrera porque ya bueno siempre traigo de allá pero ya me había hecho la floja ya no iba a traerlas y ahorita me traje tres paquetes pues que equivalen como a tres kilos verdad para la semana porque fíjense que hay en la horrera pues el kilo está a doce pesos con treinta y cuatro centavos el kilo de tortillas bueno pues también estuve trayendo la verdura de verdura pues traje jitomate de algo está muy rico está muy rico para las hamburguesas para las hamburguesas ándale este fueron tres kilos por veinticinco pesos de jitomate este me traje chayote porque igual está bien barato estos son los chayotes a trece pesos el kilo y pues me traje un kilo y nada más me dieron pues tres piezas verdad me traje un kilo de limón este me salió a doce pesos el kilo está barato tiene un emoji traje calabaza de estas me traje dos kilos está a diez pesos el kilo entonces me traje dos fueron veinte pesos de calabaza traje chile poblano para hacer en la semana unas rajitas con crema y que esto si pican papá la papa y papas y estas son papas la papa si ya sabemos que ahorita esta cara pero pues yo si me la traigo porque ve mi favorita si pues nos salva de apuros que tacos dorados de papa que este como se llama que que unas como como papitas fritas así como la francesa que para la carnita que se le echa ya unas papitas en el chile entonces me traje dos kilos y están dos kilos por treinta y cinco pesos esta de tierra aún así siento que está económico a comparación de cómo la consigo normalmente en la verdulería ya que en la verdulería un solo kilo está a treinta pesos entonces pues dos kilos por treinta y cinco pues está bien por el momento porque antes la conseguía a tres kilos por veinte pesos pero bueno ya 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 ni ya ni nos dijemos en los precios pasados ya sabemos que todo está caro muy caro ya este de hecho este así como subió el salario mínimo también subieron los precios y pues seguimos haciendo lo mejor que podemos para alimentarnos y bueno pues esto fue lo único que traje de verdura en total fueron ciento veintiún pesos. de la este de la fruta que compré fueron ciento cincuenta y cinco pesos de este de las tres veces fueron trescientos cincuenta con que el cafecito que las leches que la miel que el azúcar que el huevo de ahorrerán fueron doscientos diez pesos doscientos veinte creo y pues ahí fueron solamente las charolas de carne los limpiadores los desengrasantes el líquido para la estufa y este hay que más compré ahí hay las tortillas fue todo lo que compré ahí fueron doscientos pesos doscientos vamos a poner que doscientos cincuenta este doscientos trescientos cincuenta de la de las tres veces ahí fueron seiscientos pesos vamos a poner que fueron ciento cincuenta de de fruta fueron setecientos cincuenta este y cien pesos vamos a poner que de estos redondeando precios setecientos sietecientos este cincuenta y cien ochocientos cincuenta pesos de mandado compramos esta semana para comer pues prácticamente ay se me se me olvidó y los molitos de los molitos fueron cuarenta y cinco pesos igual vamos a redondear los cincuenta fueron entonces en total en total me estuve gastando novecientos pesos de 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 pues de mandado para comer toda la semana saben somos tres adultos somos dos niños mi papá algunas cosas no las come porque algunos hay cosas se las come aparte este a veces comen la calle y por ejemplo este pues le gusta le gustan luego este que comprarse sus tlacoyos y todo eso yo no sé hacer tlacoyos fíjense que hoy encargué tlacoyos con un compañero de trabajo de mi esposo pero nos quedó mal y no 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 los este no si sabe pero no no los llevo entonces pues este iba eso íbamos a comer hoy entonces ahorita vamos a improvisar hay que comer huevitos ¿no? se me entojan unos tlacoyos ahogados y bueno pues fueron novecientos pesos lo que se gastó me dura una semana si se dan cuenta no traje ni aceite ni jabón ni papel de baño ni frijol ni arroz sopa solamente traje lo que son los espaguetis pero no traje nada ni de lentejas ni nada de eso porque pues yo tengo aquí este de veces que he comprado que ya saben que yo me este me prevengo comprando y adelantando para otras este pues para otras ocasiones ¿no? entonces este pues ya saben que tengo ahí mi reserva de arroz de frijol de aceite de sal de este de todo eso entonces pues ahorita este pues si fue nos nos este reprimimos un poquito igual normalmente igual a veces los sábados o los viernes a veces nos compramos un antojito que unas quesadillas o una torta tú dijiste antojitos como la papita francesa ándale nos compramos así un antojito pero pues hoy no nos lo pudimos comprar no nos vamos a poder comprar porque también tocó el internet de internet pues creo que ya les había platicado que de teléfono y internet pues pago 350 entonces pues gastamos 700 hay 760 en las mochilas y aparte también este la semana pasada igual ya no les mostré ahorita se los muestro hemos estado comprando que libretas que sacapuntas que goma que resistol que lapiceras entonces ya las mochilas era lo último que le faltaba a los niños para este para completar para completar pues se podría decir que su kit de escuela todavía falta el kit de limpieza que cubrebocas este este sanitizante y todo eso pero pues este pero ya de útiles escolares nosotros ya completamos lo lo necesario ya nada más sería guardarlo de las inscripciones bueno pues ya estas son las cosas que les hemos estado comprando de a poco a los niños de hecho están semi separadas esto es de van la bolsa de acá pues es de de ani verdad les compramos unas lapiceras ahí en este igual en las 3d están bien padres y son este están baratas están en 25 pesos estas lapiceras de plastiquito miren esta es la de ani y esta es la de la de dan la de dan la escogió azul acá adentro pues tiene este ya le había yo echado lo que es un corrector porque pues como ya va a entrar a tercer año según yo recuerdo pues ya empiezan a usar lapicero estos no son necesarios estos no son necesarios porque lo quise para dibujar pero mi hijo los quiso son este lapiceros de colores ajá porque tienen así y bueno pues si se los complacimos y le trajemos le se los trajimos igual hay en las 3b la verdad no me acuerdo en cuánto me salieron pero pues si son de las 3b deberían estar súper baratos de a ani le compré un este una cajita de colores chiquita son 12 piezas de esta marca pen clear pen clear y este y pues este le costó me costó 18 pesos trae 12 piezas pero me gustó porque viene completo hasta trae el color carne entonces pues para ella que apenas va a empezar el curso está bien esta cajita de de colores chiquita aparte pues que saben que que pues los útiles de gobierno que dan también trae de estos de estos colores entonces pues le compré estos y también a ver le compré dos resistores de estos de barra están en 4 pesos en el aurrera así que cuesta 8 pesos este le compré lápices igual están en 2 pesos ahí en el aurrera le compré estos dos le compré esta goma igual me costó 4 pesos está bonita porque está rosita ya vieron le compré dos marcatextos a anny un rosita y un este y un amarillo tienen aroma uno huele como a plátano y el otro huele a fresa no a pastel a pastel y bueno pues esto es todo lo que le compré no le compré ni sacapuntas ni tijeras porque esto lo trae el kit de que trae el gobierno y aparte ellos tienen tijeras todavía entonces no más de cosas nuevas esto es lo único que le compré a anny pues ya lo puede ir este guardando ahí en su mochila su lapicera tenia y bueno pues también de libretas le compré unas libretas muy básicas a anny este estas cuestan 7 pesos en aurrera de hecho una de ustedes ya me había hecho la recomendación de allá que están en 7 pesos esta es de cuadro chico esta es de cuadro grande esta de acá es de este lisa digo de si lisa y esta de acá es de rayas estas son las este las que le compré aquí y este como se llama y pues yo sé que también en la caja de útiles escolares que da el gobierno también dan libretas entonces la va a alcanzar para todo el año supongo yo bien de este de estas a dan también le compré una libreta de cada una supongo que le van a pedir más a él porque como les digo pues ya va a tener geografía este como se llama historia ciencias naturales este como se llama ciencias naturales historia geografía español matemáticas inglés ya va a tener más materias en tercer año dan entonces pues este realmente yo creo que le van a pedir varias libretas pero bueno ya le adelanté igual a dan y a anny a anny cuatro libretas a dan igual le adelante cuatro libretas para ahorita que entren a la escuela y con el kit que le den de de los útiles de la escuela digo del gobierno pues ya se completa también con esas en tu mochila mamita ahí guarda tus cositas ok con cuidado y bueno le dan dancito guarda tus libretas en tu este en tu mochila por favor hijo te amo hijo yo no siempre amo a mamá y si bien ven hay más más espacio hay más espacio vean ajá puedo guardar cualquier cosa puedes guardar muchas cosas está bien grandota verdad y me pusiste más libretas entonces puedo guardar todas en mi ajá en una vez ayúdame bueno y pues ahora sí vamos a guardar las cositas del dan les digo que pues que él tiene aquí sus sus lapiceros esto ahí le compré esta esta caja de colores pues más grande porque pues ya tiene tiene 24 piezas tiene 24 piezas vean la de su caja de colores de anny es de 12 piezas esta tiene 24 y pues son largos los de anny son chiquitos esta costó 64 pesos ahí en el ahorrera pero pues como igual les vuelvo a mencionar como dancito es este pues ya está creciendo ya es más cuidadoso con sus cosas pues ya le puedo comprar cositas un poquito más caras porque porque ya puede cuidar más sus cosas aparte pues hay que marcarlos con su nombre verdad me gusta porque miren traen hartos tonos mire de azul trae este como azul cielito y carnecita de color piel trae 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 dos tres tonos de color piel miren el ahora sí que el güerito el morenito y el morenito claro como el de tu piel verdad cuál es el de tu piel ese como como era esta pero ya usted lo puso como cafecito y entonces yo creo que el color es que así en la cámara como que se ven amarillos pero son tonos piel estos y este como se llama y pues yo creo que tu tono es como este hijo el mío es como que como que como este este igual estoy más morenita y bueno y trae violetas gris bueno los colores básicos verdad muy padre su de esta este ahorita no hay que abrirla hijo entonces esta tiene paquete más grande hasta que los grabemos digo hasta que los grabemos así hasta que les pongamos su nombre ya los este ya los echas a tu lapicero ahorita nomas echalos en tu mochila como ya la vamos a poner un bombe mamá acá ándale echalos ahí con un papelito hija también le compre estos estos juegos de lapiceros Adán estos si ya los va a ocupar para que vean estos si entonces este le compre los de colores y los compre negros y el rojo ahorita que ya entran también le traje estos estos son plumones para el pizarrón que tenemos porque tenemos el pizarrón aquí para las clases en casa entonces bueno básicamente esos serían míos le compre marcatextos estos están en 4 pesos igual que los de Ani no mentira en 6 pesos igual que los de Ani este le compre igual lápices este pero diferentes colores él le compre él tiene 3 lapicitos este naranja verde amarillo amarillo este igual de 2 pesos ahí en el ahorrera y le compre igual sus resistoles igual goma y sacapuntas pues no le compre ah no goma si le compre pero le compre de esta a ver préstamela hijo se ve bonita esta de las que le llamabamos en mis tiempos de migajón como se llamaba y este de migajón migajón y este con se llama y le traje una de estas saldancito y bueno estos esta de colores esta sobró de las del gobierno estos son los que da el gobierno el año pasado pero como igual le compre varios colores a este a mis hijos el año pasado y como estuvieron en clases este en línea pues como que no se los acabaron verdad entonces le sobró un paquete nuevecito es el único que sobró porque tanto a Dan como Ani les dieron este paquete de útiles y traían colores pero pero sobró una cajita nueva entonces estos son los que este guárdalos igual ahí en tu acá en tu mochila ay esta creo que es tuya Ani este resistol no no igual se lo vamos a poner al Dan ya me acordé este con se llama y pues así quedó la la mochila de del Dan ya con algunas libretas ya con sus colores sus este sus lapiceras y todo eso comadrita estas si son mías porque son para cuando les pongo un ejercicio en el pizarrón que tenemos pues ya cuando la hago de maestra comadrita si así es como quedó ya la pues la mochilita de mi niño ya con ciertas cositas y pues ya estamos preparaditos para regresar si dan cuenta no le compré ni juego geométrico ni compás ni nada de eso no porque todavía tenemos del año pasado que yo pensé el año pasado que ya iba a empezar a usar juego geométrico y compás y todo eso y le compré varias reglas este varios compás de hecho le compré como tres juegos y este y no usó ninguno no este no es un material que haya usado realmente si usaba la regla era mucho pero no pero que que escuadra compás transportador nada de eso usó entonces supongo que los va a usar ahorita en tercer año y pues ya gracias a dios pues ya tiene ese material entonces ya guarda tu lapicera hijo acá les digo y pues ya nada más sería guardarlo de las inscripciones y este uniforme parece ser que si lo van a dar este porque le pidieron su talla y nos hicieron como firmar un tipo vale o algo así y pues ya quedaron así las cositas de mis niños miren aquí está Ani con su mochilita verdad hija pero antes se parece que esta saliendo el dibujo ajá esta me gustó porque es como 3D tiene este salido el el dibujito no está plano es como 3D pero este si está plano y el de Dan si está plano pero la tuya está más grande está más alta y ya no las van a cargar porque ya tienen rueditas ajá ya este antes les costaba trabajo ir con su mochilota ya ajá y ahorita ya con sus rueditas ay como lo quería yo de chiquita siempre quise una mochila así de ruedita la verdad yo no tuve no tu mamá y tu papá no te dejaban no no me compraron de esas nunca tuve de estas de rueditas entonces pues me da satisfacción que ya tengan ah también les compre ya sus toperes verdad para su lonchera a ver traigan sus toperes bueno pues lonchera no les compre porque eso si me fijé que al comprar las mochilas tuvieran el compartimento en frente para en el tianguis no había estas cosas en el tianguis no tenían verdad nomás eran lisas estas las compramos en la papelería ajá este y y pues este ay que les estaba yo diciendo ah sí que pues para no comprarles lonchera pues este pues me fijé que tuvieran el compartimento pues para que ahí metan su topercito tanto la de Ani como la de Dan tienen compartimento en frente este les compre estas sandwicheras este toper para sandwich este es mi favorito en 15 pesos este es para servir jamón y mayonesa a ver otra vez que dije como doble queso y doble jamón y no es broma un queso y un no si doble jamón no dije un queso ah y doble queso ok y un y mayonesa ah ok si miren les compre estos toperes me costaron 15 pesos para las sandwicheras este otro que para ponerles la frutita picada bueno en palitos más bien ponerles ahí su frutita y para Ani también exactamente lo mismo su de esta y de hecho este botella si no les compre porque ya tenemos porque ya tienen solo le compre a Ani pero ella ya se estrenó la suya y es de unicornio verdad sí así que ahorita se la doy y la de Dan era de tiburón pero como la lo lavaste como de 2020 ya tiene dos años ese vaso con Dan y como ya con las lavadas se le cayó el estampado del tiburón y mis uñas lo rascaron y ya se quitaron y se quedó liso el vaso ahora solo es azul pero liso y Ani todavía se ve su vaso de unicornio y pues igual aquí las mochilas traen para que pongan su vasito aquí en los costaditos mira aquí también acá va ah igual te cabe aquí verdad pero bueno este lo más que nada este pues a lo mejor sí porque no sé si quepa aquí el este el cómo se llama ese vasito ay dios no se abre ay te quiero enseñar cómo va así ah sí es cierto hay mucha tecnología para mí a ver ah sí le caberá le caben aquí sus topercitos a la Ani y ya ah saben que igual les quiero comprar unos este tenedores o unos este unos tenedores de plástico especiales para ellos para que este para que ya no ocupen los de la casa y si los pierden ya es su problema ¿no? no vi muchos muchos tenedores de madera no tú no perdí tú nunca me has perdido un toper hijo cuando ibas al kinder jamás me perdiste un tenedor ni una cuchara ni un toper nunca hijo la que ha perdido es Ani ya no te acuerdas hijo pero tú nunca has perdido nada incluso los colores el sacapuntas la goma Dan siempre trae completo su material incluso ya llegó el momento en que dejé de revisar porque yo soy de las que revisan la mochila comadrita saliendo de la escuela luego luego abre la mochila y la revisa para para ver que traiga completo los este los toperes sus este sus útiles todo y Dan nunca me ha perdido nada pero con Ani no con Ani es otra onda porque Ani si me ha perdido toperes me ha perdido cucharas me ha perdido eso ya menos en la bebida ah ha perdido este pues que juguetitos que luego se quiere llevar se llevaba al kinder y los perdía que se lleve libretas ha perdido gomas sacapuntas tijeras ay esa niña es verdad chicos y si ella ella es este pues más descuidada con sus cosas Dan no desde pequeño desde los cuatro años que empezó a entrar que fue al preescolar siempre me traía todo completo pero bueno la cosa es que ya está completa sus cositas y la guarda aquí tus toperes de todos modos soltan no esos toperes no hay que estrenarlos hasta que entres a la a la escuela ándale ahora ciérrale aquí si cierra es que tiene los colores si no los colores sácalos a que te puedas cierre bien este listo ciérrale ya hoy estamos como a tres o cuatro de agosto no me acuerdo bien guarda estos adentro del este guarda estos en la mochila y si comadritas bueno pues ya como les digo así se ven mis niños ya contentos y listos para este nuevo regreso a clases es verdad hijos no no te deje ahí te deje acá ahí no entra quieres guardar ahí tu mochila no cabe hija yo las voy a guardar en mi cuarto las voy a guardar en mi recámara y ya cuando regresen a clases pues ya tienen su material aquí listo ok ahorita por lo pronto pues van a seguir utilizando sus mochilas viejitas para seguir estudiando aquí en la casa antiguas y sus colores que no se acabaron sus tijeras sus sacapuntas todo lo que no se acabaron pues lo van a tener aquí utilizando ok qué es dos más dos qué es dos más dos cuatro ah muy bien qué linda qué padre ya vas a entrar a sabiendo sumar y restar a la escuela vea ajá que me diga la maestra qué es dos más dos yo digo cuatro ay muy bien hija y bueno pues aquí me despido comadritas me dio mucho gusto volver a saludarlas nuevamente a través de esta cámara muchas gracias por vernos hasta este punto que dios nos los bendiga los cuide los proteja y nos vemos en el próximo video bye 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 y hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima ya voy a ver a paquete ya voy a ver a paquete hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima chau 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 ja 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 chau chau